Propuesta del nivel superior del Instituto Humanístico, entérese en esta nota. Proponemos nosotros la carrera de técnico superior en psicopedagogía, una carrera realmente importante para consolidar todo lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje que en este momento necesita realmente un sedimento, una ayuda, una colaboración. No solamente desde el punto de vista de las instancias de asegurar ese aprendizaje, sino también para orientación vocacional, para hacer soportes de instancias de situaciones irregulares, de desajustes conductales, por lo cual vemos que esta inserción laboral es amplia y es una carrera realmente actualizada y con real salida laboral. ¿Por qué estudiar esta tecnicatura acá en el Instituto Humanístico? Y porque realmente le da la oportunidad a todos aquellos que están alejados de los centros culturales para concurrir dos veces en el mes, los días sábados, jornada completa. Esta es una oportunidad única que no debe desperdiciar las nuevas generaciones. ¿Es una de las tecnicaturas más mimadas que tienen ustedes acá? Sí, realmente y la que está obedeciendo en tornea verdaderas salidas laborales porque todas nuestras egresadas han ganado concursos, por ejemplo, acá están insertas en el CEPA, están insertas en programas especiales de Telecom, están insertas en las escuelas como orientadoras escolares, como asesoras pedagógicas y bueno, es la hora del siglo XXI donde las carreras noveles tienen su verdadera utilidad. Duración. La extensión es cuatro años y también tenemos la oportunidad para todos aquellos docentes que convalidando su título docente pueden concretar en tres años de estudios.